Hola niños, soy María Elena, trabajo con Little Explorers en blogs y para hoy les tengo una canción de un gallo que se despertaba todos los días tan feliz, tan feliz por el nuevo día que empezaba a cantar los sonidos de todos los animales de la granja. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz, cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Bartolito. 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 ¡Bien, bien, Bartolito! ¡Bien, bien! ¡Gracias!